perfecto pues hoy vamos a ver la última parte de este serie de vídeos de cómo ser un líder integral y esta es la segunda parte de cómo estimular el compromiso con nuestra gente aquí es bien bien importante tomar en cuenta lo positivo pero también poner atención a lo negativo porque si ponemos atención a lo negativo vamos a poder incentivar este compromiso entonces en primer lugar lo que tenemos que tomar en cuenta es que nos tenemos que asegurar de no ignorar lo negativo o sea si algo estuvo mal lo tenemos que señalar y si es público mejor para que la organización aprenda y también vean que hay un compromiso de ti como líder de señalar lo que está mal también es importante enfrentar el temor cuando hay ocasiones que los equipos están manifestando temor y se callan las cosas y no te lo dicen como líder pues tienes que tomar un espacio de tiempo para ver a qué le temen o porque nada más traen acá como la historia en su cabeza y no van con la persona que les puede ayudar a resolver ese temor si eso lo hacemos la persona se va a sentir contenida va a poder enfrentar ese temor y se va a poder desarrollar de una mejor manera otro punto también importante es que siempre seas un líder optimista ante los pesimistas lamentablemente hay mucha gente que contamina los ambientes de trabajo con sus quejas con su negatividad y tú como líder no te debes de permitir ser una persona así tú siempre te tienes que mantener optimista con actitud mental positiva si tú haces ejercicio si eres ordenado en tu salud eso también da como como más más posibilidades de que tú te mantengas como una persona positiva porque siempre tu energía va a estar alta si como es bien pues sin duda vas a estar también siempre con toda la actitud para hacer lo que se te pida otro punto también muy importante es que tú tienes que reconocer tus emociones y no reaccionar como líder tú no puedes estar así como inestable a veces y tus colaboradores lo deben de entender hay situaciones que te ponen en crisis que no te tienen al cien por ciento pero como colaboradores debemos de aprender que esto no es todos los días estos son situaciones o eventos momentáneos pero el problema vendría si tú todo el tiempo tienes emociones negativas que generan reacciones no positivas con la gente aquí si tú quieres tener un mayor compromiso de tu personal tú tienes que empezar a trabajar de manera personal con tus emociones para no reaccionar de hecho en esta nueva serie de vídeos de liderazgo hay un tema muy específico donde vas a poder encontrar información de cómo ayudarte a controlar estas emociones y finalmente si algo está fuera de tu control que no tiene la competencia o la capacidad pues siempre busca apoyo o soporte o sea no tienes que resolverlo todo y hacer que las cosas se hagan más grandes si no sabes pregunta si no entiendes pues capacitate pero el punto es que como líder reconozcas que está faltando contigo y con tu equipo de trabajo para que lleguen esas herramientas esa información y entonces el compromiso y la moral de tu equipo suba te deseo mucho éxito nos vemos pronto y gracias por ver este vídeo bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes recordar a mí me gustar la duda Yimeca de haberlas porし que este nivel lo puedes indicar para pagar también sobre esta información sobre mi Gambo que vale el año que se觀眾 es la pregunta que 히 pueden ver si quieres todas beard lo que tengas es unaanza extendedana y la gente compreste que no débarcí курir el enorme dinero desde funciona conmigo y entonces si quieres Gracias. Gracias.